Bien, 5 y 40. En Ayacucho no solo es la zona en alerta por la presencia de grupos remanentes de sendero luminoso, en el departamento de Junín también hay mucha preocupación, en especial de las rondas campesinas de San Martín de Pangoa, muchas de las cuales están inermes, sin embargo se encuentran dispuestas a defenderse con todo de la subversión. En lo que a terrorismo se refiere, la realidad de Junín es muy parecida a la de Ayacucho, donde las rondas campesinas están literalmente atadas de manos, tal como lo reveláramos en uno de nuestros informes especiales. América Noticias nuevamente se internó en la selva, esta vez rumbo a San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo. Aquí los ronderos están dispuestos a pelear contra sendero luminoso, pero no tienen los implementos necesarios, no hay municiones. Según el jefe del Comité Central de Autodefensa de las Comunidades Campesinas, Nativas y Urbanas de Pangoa, Vals Yarasca, en total existen en la zona 85 bases de rondas campesinas, de las cuales unas 60 están operativas. Esto quiere decir que actualmente unos 6.000 nativos permanecen alerta. 6.000 personas armadas solo con flechas o piedras, frente a los modernos fusiles que tienen ahora los seguidores del sanguinario grupo terrorista. La mayoría de fusiles que ve usted aquí son inservibles, los que todavía disparan no tienen balas. El pedido entonces de toda esta gente que luchó y derrotó a Sendero en los años 90, es la inmediata acción del gobierno para que disponga el reparto de armamento y municiones en todos los lugares donde ha resurgido el terrorismo. A pesar de la desigualdad que existe, los ronderos de Junín están dispuestos a enfrentarse a la muerte. La necesidad de armarlos fuertemente es impostergable, pues la pelea es por la paz.